¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video por aquí en el canal. Yo soy Yadde, para las personas que se han ido más por aquí y todavía no me conocen. En el video de hoy, como para notar el título que está allí debajo, les traigo un reto y es que voy a estar comiendo durante todo el día solo recetas con batata, camote, papa dulce, como ustedes las conozcan en su país. Y es un tubérculo que a mí me encanta y hay un millón de recetas y un millón de formas para prepararlas. Entonces me pareció como interesante estar comiendo solo eso durante un día. Básicamente son recetas o comidas donde el ingrediente principal va a ser ese. Así que si están tan emocionados como yo, vamos a tirarles con el video. En un bowl echamos media taza de puré de batata sin sal, un huevo, un chorrito de leche, una pizca de sal, nuez moscada en polvo, canela al gusto y un chorrito de vainilla. Mezclamos todos los ingredientes y si ves que todavía sigue muy espesa la mezcla, puedes añadirle otro chorrito de leche. En una sartén vertimos un poquito de aceite de oliva y con ayuda de una servilleta lo esparcimos bien y retiramos el exceso. Cuando la sartén esté un poco caliente, vamos añadiendo la mezcla en forma de círculo para ir formando los pancakes. Dejamos que se cocinen durante unos 4 a 5 minutos por cada lado y estos deben estar a fuego bajo para que no se quemen por fuera y queden crudos por dentro. Estas proporciones me dieron para 3 pancakes medianitos, los serví en una torre con un poquito de mantequilla de maní entre cada uno y una cucharadita de sirop y canela por encima para decorar. Ok, ya yo aquí tengo el desayuno. No les muestro mi cara porque me acabo de levantar y estoy terrible entonces no. Entonces vamos a probarlo ahora a ver que tal están estos pancakes y vamos a probarlo. No es tan mal creo que para la próxima yo le echaría un poquito de endulzante a la mezcla para que el sabor como que reviva más. Están ricos. Yo ahora voy a desayunar y nos vemos para la próxima comida. En una sartén a fuego medio vamos a echar un poquito de aceite de oliva. Cuando esté caliente echamos las batatas que deben estar previamente hervidas con sal y cortadas en cuadritos. Dejamos que se cocinen durante unos 5 minutos revolviendo de vez en cuando para que no se quemen. Agregamos pimienta y revolvemos. Pasados los 5 minutos retiramos del fuego y en la misma sartén echamos unas gotitas de aceite que quedó en la cucharadita que vertimos anteriormente. Agregamos una cebolla pequeña cortada en juliana y salteamos durante unos segundos. Volvemos a agregar la batata y revolvemos. Agregamos maíz y también una cucharadita de ajo. Disminuimos el fuego y dejamos cocinar durante unos minutos. Agregamos un poco de perejil, apagamos y servimos. Esto yo lo acompañé con pechuga a la plancha, ensalada y aguacate. Ya nuestras batatas salteadas están listas, entonces vamos a probar. Están muy ricas, es una receta que tienen que intentar y está facilísima. A media mañana no tomé ninguna merienda porque el desayuno me lleno bastante. Entonces yo ahora voy a almorzar y nos vemos para el snack. Vamos a cortar la batata cruda en rodajas muy finitas. Luego en una bandeja para horno con papel encerado o de aluminio vamos a colocar las rodajas. Esto lo vamos a llevar al horno durante unos 20 a 25 minutos a 180 grados Celsius. Recuerda siempre precalentar tu horno antes de. Y ya tienes unos chips saludables, muy ricos y fáciles de hacer. Puedes condimentarlo con lo que prefieras. En un bowl echamos media taza de puré de batata sin sal, tres cuartas tazas de harina de maíz precocida, una pizca de sal y de pimienta, una cucharadita de semillas de chía y un chorrito de agua. Y con nuestras manos limpias vamos a mezclar todos los ingredientes e ir amasando. Si sientes que todavía está muy aguada la mezcla puedes añadir otro poquito de harina de maíz. Debe quedarte una masa suave, firme y que no se te pegue en las manos. Luego vamos a tomar un poco de la mezcla, la hacemos bolita y luego la vamos aplastando en nuestras palmas hasta conseguir la forma de la arepa. Las proporciones me dieron para tres arepas finas. Esto lo vamos a cocinar a fuego medio bajo en una sartén durante unos cinco minutos por cada lado. Puedes rellenarla de lo que tú prefieras. En este caso yo decidí hacerlo con unas lonchas de queso mozzarella. Ya llegó la hora de la cena y vamos a probar estas arepas de batatas rellenas de queso. La hora del snack no me lo comí porque los hice, yo tenía hambre cuando los hice. Luego tuve que salir a una reunión y llegué ya para la hora de la cena. Pero como quiera se las clave y se las puse para que así ustedes tuvieran otra receta y otra forma de cocinar la batata. Entonces ahora vamos a probar estas arepas a ver qué tal quedaron. Debo confesarles que en realidad no tengo hambre, no me siento con hambre, pero hay que cenar. Entonces vamos a ver. Están muy ricas, muy ricas en realidad. Deben probar. Yo no me voy a comer todo esto, no voy a comer más nada porque ya después de la cena en la idea no como más nada. Ok, ya terminó el día y como la batata es un carbohidrato completo, me mantuvo llena durante mucho tiempo. Ni siquiera comí snack, ni merienda y por lo general yo solo, si me levanto temprano, merendar a media mañana o merendar en la tarde. Ni siquiera tenía hambre para cenar, pero chelé. No me comí las tres arepas completas, me comí como una pequeña y la mitad de la otra. Espero que les haya gustado. Si intentas hacer este tipo de reto, si haces alguna de las arepas, déjenmelo saber, compártanme sus creaciones. Y esto ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no se olviden de regalarme un like para así saber que les gustan este tipo de videos. Compártanlo con todos sus amigos porque me ayudaría muchísimo. Si no, si no, si no se enteran del canal, ven el video y también lo vuelvan a compartir. Y crecemos en esta familia. Si llegan a recrear cualquiera de las recetas que les enseño en este video, no se olviden de compartírmela en mis redes sociales que van a estar apareciendo en la pantalla o en la caja de descripción allí debajo. Pueden subirla y etiquetarme o pueden mandármela por mensaje directo, como ustedes prefieran. No se olviden de suscribirse en el botón de YouTube que está allí debajo porque es completamente gratis. Recuerden activar las notificaciones para que así YouTube les avise desde que suba el video y sea uno de los primeros eventos. Y nos vemos a la próxima. Chao. Chau. Chau. Chau.